En el final, la rompen todita antes de entrar con los oxidantes. Oye, la otra vez lo intentaste tú y no se pudo, José, ¿no te acuerdas? No, pero a esos tíberes lo hicieron. Ellos abren la puerta y se quedan atrás. Y de ahí nadie dispara nada más con el oxidante y se la chingan las cuatro cajas. Las cuatro se la chingan, hay dos que se ponen eso y ya. ¿Sabe por qué ese perro de dronaz, hijo de su puta madre? No, 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 no. Puto rojito hijo de tu puta madre. Sacar al70 compositor de formalización. Vamos, vamos, vamos Que te fuiste muy adelante José Esta un piz pendejo hasta allá Esta un rojo a la derecha José Iji, ahí lo mate Tengo mucho morado hay aquí Te necesita ayuda Y quien fue que me vio un rojo Que esta lleno de rojo esos cabrones Puto de granada José Signos vitales críticos Muchos morados wey por eso Si Ahora hay otro agente en tu grupo Esta un puto Franco enfrente Si No hay chingos ahí güne No, aquí no No, aquí no No me ven Ah, me va a tirar la granada, mira aquí me la tiro No, choca de allá arriba Me quiero ir para adelante Pero no, no, no hay como Porque me van a putearse un poco morado Para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí Mira Traumatismo grave detectado No, no, no No, 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 no No, no, no Y vamos juntos, nos ayudamos, uno con otro. Tengo que ahí se van a activar los demás, ¿no? Regrese, 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 patrón. No tiene un... ¡Ese moradito, ese moradito! Hijo de su puta madre. Venga. Aquí, 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 la de legrón, la de legrón. Tienen la caja ahí. Sí. Mira para fue. Va para arriba, para arriba. No, esa puta caja, no, irá, irá, la pena le sacamos a un cuadrito y se regresa Uno a la izquierda, a la izquierda, Panther ¿Dónde está la jodida caja? Aquí está la doca, jaja, loca Irá, Panther, Panther Tú que te das daño, pégale a este pendejo ¿Eh? ¿Qué p***? ¡Ay, la mía! Ah, irá, me mató la explosión de la bastarda bolsa de la vieja pendeja Ay, mierda, hasta la tengo uno ¡P*** madre! Estamos a junto, p*** José ¿Un morado? ¿Es que te estaban aquí? No A ver, hijo de tu re p*** madre, güey Dale, espera, p*** ¿Dónde está el p***? ¿Dónde está este p***? P***, perro Vamos, perro Vámonos ahora con lo amarillo Sí, 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 sí Ahora aquí con esa p*** madre Ay, cabrón Ese parece que tiene protección ante peligro también ¿Eh? Eh, protección contra él y te digo Sí, ese sí ¿No? ¿Más, verdad? Sí, creo que sí, no sé Que tiene el güey, pero Quería quemarlos, pero Le abres p*** panteré, no vas a brincar Oh ¿Qué me avisan entonces? Ya, es mero ¿Ya? No, este p*** p*** se No me cambió el Seira Que hijo de su p*** madre Ya, güey No puedo cambiar el Se? Espérame, espérame, espérame Ah, ya, no me Está bien Está bien, está bien Pero está bien No puedo cambiarse ¿Qué acaba de pasar? ¿Un levantamiento? ¡No me levanto, Ardok! Toma, droga, muy liberado, ahí, pendejo. Ay, cabrón. Yo voy con este y me voy para arriba, para el segundo piso. ¿Pero qué te llevas, protección? Protección, ahí nada más chequear los dos lados y ya. No sé, como quieran, yo llevo daño y no. Nos vamos a ir para el segundo piso. Segundo segundo, ahí te ayudamos. Sí, puedes llevar daño, ahí te ayudamos. Maki, tú que llevas daño en Panther, revienta el PEM. Sí. Vamos con la reviente ahí. Revienta el Panther, ven, y nos vamos de una vez para arriba. Ya. Error del sistema. Vamos para acá. Sistema reestablecido. Aquí, Panther. Me voy a hacer. ¿Qué es lo que te tiraron ahí? ¿Qué fue que te tiraron? Dime pinche drone, hijo de su puta perra, madre. Ahí va la puta de los dos detrás. Aquí hay otra, aquí hay otra. Agáralo, agáralo. Aquí. Ah, se fue. Aquí tengo el... Al ingeniero. De esta puerta salen, acuerda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí. Se fue a una ya. Los drones, los drones, los drones. Se necesita asistencia médica inmediata. ¿Dónde? Atrás viene uno por la escalera. No veo. No, acá apunta al pinche Panther. Ah, espera, espera. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá, acá, acá tengo un puño. Vamos para allá, vamos para allá. Espera. para allá. A ver. Vamos para allá. Vamos para allá. wsuji Pac Sopa Toma, pgendejo. Toma. ¡El dónde hay! rompo la caja, rompo la caja esa que está ahí que no hay otra caja por ahí hay aquí se me fue uno rojo, otra A el tengo, el tengo rompo la caja pantel oye pendejo ay, como no levántame, se correle que es pinche juego pendejo espera, espera a ver pantel, levántame nalgada un agente necesita ayuda ven para acá, ven para acá es el que me levanto es el que me levanto en el estilo o si es el puto carrito de mierda es el puto carrito de mierda aquí tengo una pinche carrito hijo de perra mierda pendejo un caja pendejo Fácilito Aquí va a seguir el puto perro, necesitamos un buen daño para tomar al perro de volada No, tenemos a Panthel ahí con buen daño Ni Panthel Como quieras, güey Oh, pues tú, intentes matar al pinche perro Yo me le voy a los enemigos allá adelante Yo los quemo Sí, vamos Le dan, agarran al perro, lo voy a pasar por adelante Un vistazo Vamos Trás Ah, son amarillos, no me hacen ni dólares Sigue el perro, sigue el perro, Panthel No puedo Ahí vamos con el perro ahora Ahí va Panthel Un chingo de putas perros ahí con los putos drones Vamos, 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 vamos a matar tu perro Vamos, ayuda Panthel Ya se fue Vamos, puto perro de mierda Puto drone, puta madre No, 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 déjalo, déjalo No, puto drone, hijo de su perra, madre Tumbo la de drone, la tengo, la tengo La tengo Párenme arriba Ah, ya, ya, ya Otro perro Orale, hijo de su reputa madre, vaya de chingazo, puta madre Bueno, si no, si, todos pa' arriba Si, nomás dame que se me cargue el enjambre, José, espérate, pede Para soltarlo ahí, pa' que nos dé chance de brincar pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Panthel, ¿no te vas a quedar atrás? Por esta, abajo por esta, por la derecha Si No, tranquilo Abrimos este y nos vamos derechito pa' arriba, pa' allá Ya que se cargue otra gota carguita pa' dejarlo tirado ahí en el pogamin, espérate Yo voy a curar, a cuidar la puerta cuando salgan los pinches de la puerta ahí pa' quemarlos Ahí mero, vamos Lo juego, vamos ¿Qué va a pasar, pendejo? Ayúdenme, 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 ayúdenme ¿Quién está ahí? Vamos, vamos Tengo un huey aquí adentro Atrás, 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 atrás Acá, 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 acá Voy, 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 voy Acá Eh, la puerta, la puerta, la puerta Concentes en los moraditos y los rojos Concentes en los moraditos y los rojos No, ya no Ya Ya No, ya Yo creo que sigue matando a ese huey ¿Qué? Está matando al otro Un pinche amarillo Este pendejo quedó acostado, Riva Le fue mal al cerdo Qué facilito, viste, Riva Me hacía un médico No escucho voluntarios No sé No, yo voy para afuera, ahí, con mi set Allá afuera Espérate vos, espérate, espérate No, no voy a abrir nada, tranquilo Ok Yo pongo el doctor Como... Como anda Rambo así, que no hay problema Esos malditos Que me dieron mi mambo ahí Si Yo llevo el doctor Si 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 Porque es que hace falta un pinche de todo Si no nos van a putear Deja ver que tiene el otro para Yo como... Como que lleva guante porque... Tiene protección... No, protección contra él y está igual que yo Pues te digo... Lleva guante Si Vame, vame 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 Put2 Perro Rompeles Madre a la izquierda para żeby atentar al perro Ok Estar onsieur Ser Espérate 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 A ver Ven chupitín, que mierda No, no, todavía hay que rato La van a ir conmigo ¿A quién está bien? Acá, panther, panther Ven, ven, ven Ah, estoy morado Un infeliz menos Puedo seguir todo el día Maldito vida Maldito vida Madre perro de mierda Sí, no, todavía hay que ver 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 ¿Qué ha salido el puño? ¿Eh? ¿En serio? Puro de perra ¡El diablo! ¡Los están blanqueando! ¡Llanqueando! ¿Quién te va a joder ahora? ¡Pendeja! ¡Ah, carrito de mierda! ¿Y tú? ¡Ingeniero! ¿Se ha ido? ¡Un agente necesita ayuda! ¡Un pinche robo! ¡Amarillo, Camilo! ¡Dale, dale! ¡Pante, dale! Ya ¡Bendejones! Este se aguanta como loco ¡No! ¡Pante, dale! ¿Y ahora qué? ¿Lo mismo o qué? No, no. Sí, yo me voy con este mismo para allá, yo voy a romper la, voy a irme a romper la. ¿Está bien que yo llevo daño o qué? Sí, quédate con daño ahí, para que te chinguen los perros y los gordos cuando vengan. Yo me voy a ir para allá atrás, los que ustedes están ahí, les rompo las cajas. Mira los tuyos, Rigo, mira, abren la puerta, ¿verdad? Y no disparan, se quedan aquí, mire, y desde aquí se chingan la de allá, la de allá, la última y una que está ahí, por ahí. Son unos baldugos. ¿Y no entran los enemigos ahí? No, no, no vienen, si no te ven no vienen, si tú no disparas no vienen. Pero abren la puerta primero. Oh. Bueno, démosle entonces. Un perro. ¿Dónde nos vamos? ¿Me puedo seguir ustedes o me voy a quedar aquí? ¿No puedo meterte ahí? No puedo meterse ahí, no? No, 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 no... Agente Amatito. Ay, hijo de puta, Mike. Ya me botó este bueno. Objetivo localizado. ¿Cómo traes conmigo? ¿Cómo traes este...? ¿Usted va a apuntar? no me rompe la caja si porque no lo vamos a matar así no no el tipo creo que lo va a matar se necesita asistencia medica inmediata si rompe esto vamos a la otra ya se puede una un agente necesita ayuda jajaja se chingaron un pantón ay wey wey y es un puto morago seira agente incapacitado agente asesinado p*** madre perro p*** madre perro mira no puedo dar algo con este morado la cabeza en la cabeza jose que? chingar a su madre perro si mierda donde esta la caja esconde que p*** jose porque p*** un p*** perro chingar a su madre p*** 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 falta uno ee? p*** jefe de m*** p*** 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 t*** p*** Eeey che cache Jejeje Eeey Que rico No se que me esta pegando Me puedo morar wey Ya Jose va a matar al jefe ya no me van a pegar ustedes No, yo lo deje Lo deje vivo Que mierda Ay Es mi hijo de su perra Puta madre por atras Agente abatido Puto morado de mierda Hijo de tu perra madre Te vi pendejo A ver matame otra vez perro Como los hombres perro de frente a frente Pedazo de mierda Pendejo El tipo va a matar El tipo va a matar Disparen la del jefe El tipo lo va a matar Eeey pégale pendejo 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 Sistema restringido Sistema reactivado ¡Una! 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 ¡Lo mato! ¡Una! ¡Una! ¡Lo mato! O la gente necesita ayuda Pendejo Pendejo Queda un medico que lo esta levantando Puto moradito de mierda Levántate otra vez pendejo Deja a ser medico, mira la va a matar El diablo no aguanté Ya al medico lo maté pero Me dieron mi mambo Ya al medico lo maté Mi pecho y gorda Traumatismo grave detectado ¡Turpo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!